La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Hola, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos vean. Esta es una presentación para la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a quienes agradecemos mucho la invitación para presentar un libro que creemos es muy importante en el contexto mexicano actual. Vean el título, AMLO y el Mundo, ¿Por qué la tercera fue la vencida? Claves hacia 2024. Es un libro de Rina Musali Galante, que, bueno, ya se encuentra a la venta en línea, quienes todavía se encuentren en sus casas, y quienes puedan ir a las librerías que están abiertas, también pueden comprarlo ahí. Es un libro que analiza justamente el contexto internacional en el que ganó Andrés Manuel López Obrador la presidencia de este país, así como para el desarrollo de la Cuarta Transformación que él ha propuesto. Ya nos platicará su autora y el presentador que tenemos para la ocasión. Bueno, agradezco la invitación que nos hizo la Feria. Yo soy Luis López Rosales, representante de la editorial Geriza para las presentaciones cada año en la Feria, y esperemos que el próximo año podamos encontrarnos en Pachuca como cada año. Y, bueno, nos acompaña para comentar junto con la autora, Arturo Ponce Urquiza, que es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con Orientación en Relaciones Internacionales, egresado de la UNAM, especialista en talazopolítica de los Estados Unidos, así como en temas de la política exterior de México. Él es catedrático universitario de la UNAM, adscrito a la FES Aragón como profesor de asignatura definitivo, y es profesor también de tiempo completo e investigador en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Él hará unos comentarios después de la autora, Rina Musali Galante, que seguramente a ustedes les sonará, y por lo que a continuación diremos de ella. Ella es internacionalista y con estudios de posgrado en estudios latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su experiencia laboral destaca en áreas de planación, investigación y comunicación social del gobierno federal, en los asuntos internacionales del poder legislativo, y en la coordinación de proyectos de comunicación internacional. Es analista y conductora del programa de televisión Vértice Internacional del Canal del Congreso. Ahí ha coordinado y conducido más de 500 programas y realizado entrevistas a premios Nobel, expresidentes, vicepresidentes, en fin, es una gran carrera como entrevistadora y como conductora e investigadora. En el Calán del Congreso ha liderado la serie 2012-2019, 100 elecciones en el mundo, un producto televisivo que ha observado un centenar de jornadas electorales de los cinco continentes y bajo la participación de más de 250 expertos nacionales y extranjeros. Como pueden ver, son presentadores de primerísimo nivel, y sin duda, Rina tiene mucho que decirnos en las páginas de este libro, y ahorita nos contará además cuáles son sus comentarios respecto del libro, y quizás sobre algunos temas actuales, sin más, y para ganar tiempo, son 40 minutos de presentación, directamente les damos la palabra a la autora, Rina Musali Galante, y ella, a su vez, invitará a Arturo al término para que nos dé sus comentarios. Por favor, Rina, muchas gracias, Arturo, y adelante, yo voy a cerrar mi micrófono y nada más volveré al final, si es que hay algo más que decir. Adelante, por favor, Rina. Gracias, Luis. Me siento muy contenta, halagada y privilegiada, de poder participar en esta Feria del Libro de Pachuca, en esta nueva modalidad, vía remota y a sana distancia, por supuesto. Por Zoom, muchas gracias por esta presentación, gracias a la Feria del Libro, y también a Jeriza por el apoyo para promover esta obra. De verdad, también me siento muy halagada por la participación del doctor Arturo Ponce. Es un reconocidísimo catedrático mexicano, es un analista en temas internacionales, y sobre todo lo que más admiro de Arturo Ponce es su mirada geopolítica, porque realmente los temas de la geopolítica, a mí es lo que me mueve, lo que más me apasiona de la parte internacional, y ha sido realmente un gran maestro en este sentido. Tiene muchísimas publicaciones, y estoy muy contenta de que nos acompañe el día de hoy. El libro de AMLO y el mundo, ¿Por qué la tercera fue la vencida? Tiene una tesis central. Dejar de entender la realidad mexicana bajo círculos concéntricos, aislados y desconectados, en aras de darle cabida a otra narrativa y a otra mirada, que es darle la bienvenida a las correlaciones, a los empalmes y a las interdependencias entre lo nacional y lo internacional. No podemos tener una visión objetiva de la realidad si nosotros desdeñamos, minimizamos, y hacemos a un lado lo que pasa en el mundo. Realmente México no puede escapar a las correas de transmisión globales, México no es un país libre de dictados internacionales o de influencias externas. Prácticamente lo estamos tocando hoy con la pandemia o el tsunami pandémico del COVID-19. Hoy más que nunca se refuerza esta tesis de que los shocks internacionales, aunque sean sanitarios, trastocan los proyectos políticos, económicos y sociales de los países. Entonces, esa es la tesis central del libro. El libro busca desvelar, busca deconstruir, desentrañar, decodificar para apuntalar otra narrativa, aquella que me hable de este binomio fundamental entre lo nacional y lo internacional. Y la verdad es que utilizamos esto, esta hipótesis se utiliza en un momento de choque electoral, el primero de julio del 2018, cuando llega López Obrador al poder en México con un cambio en el régimen político. Entonces, tenemos un tsunami político en México con la primera llegada de un gobierno de izquierda, y esto absolutamente obedece a factores internos, es decir, al desgobierno, a la corrupción endémica, a la putrefacción del sistema y al sangrado social y a todas las fracturas sociales que ha señalado el presidente. Es decir, en palabras de AMLO, es gracias al cochinero. Y lo estamos palpando hoy con el caso Lozoya. Entonces, sí tenemos grandes acumulaciones de tensiones a nivel nacional dentro del sistema político mexicano, pero lo internacional también jugó en el choque para el cambio del ciclo político e histórico en México. Es decir, un megacambio, y ahí también juega el factor internacional. ¿Por qué lo digo, Luis y Arturo, y bueno, pues toda la audiencia que nos acompaña en esta feria del libro virtual en Pachuca? Primero, López Obrador entra en una camada de liderazgos mundiales que buscan derribar el estatus quo. Los mexicanos fuimos portadores de la rabia, del enojo, y pasamos a engrosar la fila de los agraviados en México. Esa es una primera visión, pero yo diría algo distinto. También pasamos a engrosar la fila de los agraviados como ciudadanos del mundo. ¿Por qué? Porque como ciudadanos del mundo también vivimos la proliferación de un capitalismo salvaje, sin rostro humano, la robotización y la automatización que nos ha robado y precarizado los empleos, las discusiones del mercado, y una globalización asimétrica, dispal y completamente desigualadora. Entonces, no solamente son los agraviados de México, somos también los agraviados como ciudadanos del mundo. Ahora, López Obrador trae consigo esta propuesta de desglobalizar, de deconstruir, de retrovirar, yo diría de empatizar con el pasado, o sea, nostalgiza con el pasado, y busca reescribir la historia. Pero, ojo, porque esto no es una tendencia privativa de él o un estilo de gobernanza particular del actual presidente de la República. Esto se inscribe en una tendencia que estamos viendo en la política internacional. Es decir, no subestimemos el peso de la nostalgia política en estos tiempos, porque lo que vemos hoy es una idealización del pasado, una proliferación de nostalgias, que lo tocamos con el presidente López Obrador en México, pero también con Jair Bolsonaro en Brasil, con Erdogan en Turquía, con Trump en Estados Unidos, y con Putin en Rusia, y también, por supuesto, con Erdogan en Turquía. Entonces, tenemos que, hay aspiraciones a nivel internacional para revivir la dinámica como de los imperios, o de estos poderes concéntricos y personalistas del poder. De alguna manera, la República Islámica de Irán, claro que trae consigo revivir una parte de ese imperio persa. Erdogan, revivir parte de este imperio otomano. Y ruso, por supuesto, con Vladimir Putin, porque pues él ha señalado que la gran tragedia del siglo XXI fue la desintegración de la Unión Soviética. Y ya ha dicho que la pandemia, perdón, o sea, ya se ha dicho que la epidemia mundial de la nostalgia, hoy que hablamos tanto de epidemias y de pandemias y de crisis sanitarias, pues sí hemos tenido también una epidemia mundial de las nostalgias. Y esto no lo podemos ver si no seguimos con una mirada estricta y disciplinada en lo que acontece en el mundo. Es decir, estoy hablando de líderes políticos muy diversos, pero López Obrador llega en esa camada de la revuelta mundial en contra del sistema, en contra de las instituciones, de los acuerdos y de las leyes. Entonces, bajo este mensaje implacable, hegemónico y poderoso, llega al poder para romper el statu quo utilizando el nuevo nacionalismo antiélite en aras de cambiar el macrosistema. Y aquí, bueno, me gustaría compartir con las personas que nos acompañan el día de hoy toda esta pregunta que yo me hice durante mucho tiempo en aras de construir la narrativa de este libro y la hipótesis central, porque yo decía, bueno, lo nacional, por supuesto, es la fuerza motora del cambio en el ciclo histórico y político de México, pero ¿qué tanto juega lo internacional? ¿Cómo darle un peso proporcional a lo que lo internacional sí jugó? Entonces, si sabemos que lo nacional sí jugó y que fue contundente, perfecto, pero ¿se trata de una verdad totalmente indiscutible, infalible, o más bien hay un juego de matices y hay un juego de ambivalencias que tenemos que redescubrir para saber qué tanto impacto tuvo lo internacional con lo nacional? Y ese fue el gran reto del libro, o sea, fue prácticamente mi viacrucis mental, fue uno de los grandes obstáculos que todo el tiempo estuvieron en mi mente dando una y otra vez diferentes respuestas y explicaciones, pero mi gran preocupación era darle un verdadero peso a lo internacional, si es que lo hubo o no lo hubo, si fue central, si fue cuadriuvante. Entonces esto me llevó a una doble tarea, primero entender perfectamente bien lo que implica la llegada de López Obrador, no nada más para México, sino para la política internacional, es decir, tenemos una cultura tan ombliguera, tan nativista y tan cortoplacista que ni siquiera nos ponemos a pensar que la 4T ellos mismos no saben que llegan también por una ola internacional, no nada más atiende y obedece a factores internos. Voy a compartir pantalla porque con esto se va a poder testificar mejor lo que estoy diciendo, espero que todos lo vean y fíjense aquí, nosotros no podemos entender el triunfo de López Obrador sin estos disruptores internacionales y estos disruptores internacionales es cada uno de los capítulos del libro, no lo puedo entender sin la robotización y automatización que se da con todo el cambio de la tecnología a la cuarta revolución industrial, no puedo entender la llegada de López Obrador sin la crisis financiera global del 2008 que fue un parteaguas histórico muy importante y que a López Obrador le permite construir una narrativa antineoliberal, antineoliberal que de alguna manera ha podido construir un discurso y una narrativa desde el modelo neoliberal, pero ojo, el modelo neoliberal también es una imposición del exterior desde las épocas de Thatcher y de Reagan, entonces, no es posible no entender lo internacional, si no entendemos lo internacional realmente también entendemos poco lo nacional, no podemos entender a López Obrador sin la guerra en Siria y el ascenso del populismo porque la guerra en Siria genera cambios de gobierno en la Unión Europea que buscan líderes populistas cerrar las fronteras y ese ambiente nacionalista de evitar fronteras porosas y soberanistas también cunde en países de América Latina. Tenemos también que hay una entraña identitaria y nacionalista en el mundo no podemos entender la llegada de López Obrador sin el Brexit, sin este clamor soberanista y nativista sin la revuelta blanca anglosajona de Trump o sea, yo misma pienso que si no hubiera llegado si llega Hillary Clinton al poder en Estados Unidos en el 2016 no hubiera yo estado tan segura de que llegue López Obrador o sea, esta es una hipótesis que hay que platicar pero la llegada de Trump también fue muy sintomática para el sistema para el sistema internacional. También tenemos esta fractura liberal y el asedio multilateralista que se ve en el mundo que también de alguna manera afecta la llegada del mismo ciclo político histórico en México todo el tema de la revolución de las tecnologías y de las fake news y también la caída de los commodities de las materias primas y del precio internacional del petróleo que hace que gire el ciclo económico histórico en América Latina y que de alguna manera en los últimos años de Enrique Peña Nieto hay una verdadera y franca caída del petróleo por lo tanto cambia el ciclo político es decir hay muchos autores latinoamericanos que señalan que la suerte de América Latina también está echada dependiendo de los ciclos en los precios internacionales de las materias primas y del petróleo y bueno también tenemos el voto evangélico porque la llegada de López Obrador tampoco se puede entender sin el verdadero voto del peso evangélico aquí en México pero no es privativo y exclusivo de México lo vimos en Brasil lo vimos en Guatemala lo hemos visto en Colombia y en otros países de América Latina entonces México está inserto en una dinámica regional e internacional que no podemos diseñar ahora este libro precisamente identifica los modificadores del estatus quo los marcadores que coadyuvan al tsunami político en México y bueno por ejemplo digo tomo un caso el desplazamiento de obreros con todo el tema de la robotización y la automatización su pérdida de estatus y de identidad durante el periodo neoliberal y que el presidente acredita políticamente no tiene que ver con una cuestión meramente interna tiene que ver con una producción con la transferencia de la producción del empleo y de las rentas de occidente a oriente bajo la vía de la globalización entonces no es eminentemente interno el tema de la pérdida de estatus y de identidad de la clase obrera en Estados Unidos o en México sino está relacionado a un factor transnacional de más allá de las fronteras y de la fuerza hegemónica globalizadora ahora López Obrador al igual que Trump le dan un marco de expresión al enojo colectivo o a los perdedores de la globalización otro tema muy interesante para los jóvenes la manera de cómo consumimos información mediante las redes sociales la minería de datos el micro targeting la revolución de las comunicaciones y de los perfiles psicográficos pues también está relacionado con la llegada de López Obrador porque la manera de cómo consumimos información también genera impactos en las elecciones y en la democracia ahora afirmar que la llegada de López Obrador obedece eminentemente a factores nacionales es una simplificación excesiva y yo creo que su victoria la tenemos que entender mejor comprenderla bajo un macro proceso también internacional es decir mejor reconozcamos que hay una escala de grises de empantanamientos de correlaciones y de todo un pensamiento compuesto y complejo y no un pensamiento simple ¿sí? por esto este libro pues genera la ruta del contagio en México a través de los vínculos con el ambiente político internacional y esto es difícil de visibilizar el objetivo que tiene el libro es dar esta vitrina para que se puedan encontrar estos lazos o estos vínculos ahora realmente lo nacional es el gran animador es el combustible el motivante la razón de ser del nuevo ciclo político en México pero es decir la génesis está en los factores internos por la crisis del sistema por el extravión neoliberal las fracturas sociales la crisis de la partidocracia el desencanto con la democracia el agotamiento del régimen la corrupción la inseguridad y obviamente la violencia generalizada que ya desde hace varios décadas ya tenemos cifras de guerra en ese sentido entonces si hay una decadente realidad cuando llega López Obrador pero también hubo correas de transmisión globales y bueno ya nada más comparto otra pantalla porque creo que es muy representativa quisiera enseñarles esta cuando López Obrador llega cuando López Obrador llega al poder hay 27 líderes populistas en el mundo y esta gráfica digo tenemos 27 caritas nunca se había presentado tal cantidad de líderes populistas en todo el mundo es decir el ascenso de López Obrador se da cuando otros 27 líderes populistas están en el poder incluyendo por supuesto a Scott Morrison en Australia y a Youwere y Museven ahora en su primera contienda López Obrador en el 2006 había 16 países con líderes populistas en el 2012 que fue la segunda ocasión en que él contiende se incrementan a 23 líderes y en el 2018 a los 27 actuales incluyendo a Trump en Estados Unidos ahora esto sigue adelante en esta gráfica no se contempla la llegada de Bolsonaro en el 2019 Nayib Bukele en El Salvador Volodomir Zelensky en Ucrania que bueno él pierde las elecciones con Petro Poroshenko que fue el expresidente de Ucrania y Yulia Timochenko que fue otra candidata que se presentó a las elecciones no se incluye a Boris Johnson en Reino Unido a Narendra Modi en India digo esta reelección a Buhari en Nigeria y las elecciones al Parlamento Europeo que fueron muy importantes porque no vieron nacer un bloque antisistema uniforme y homogéneo pero sí presenta cuatro fuerzas políticas que de alguna manera tienen esta venia populista entonces con esta gráfica me puedo dar cuenta que López Obrador se inscribe en el ecosistema rabioso internacional que se fraguó contra el Estado ahora la verdad es que lo que estamos viviendo hoy en México es que tenemos tensiones vivientes o sea en el mundo y en México estamos viviendo tensiones vivientes tanto en la política nacional como internacional ¿a qué me refiero? tanto nacional como a nivel internacional estamos atestiguando un choque de fuerzas sistema antisistema un choque de fuerzas entre las voces aperturistas y cerradas los soberanistas y los globalistas las élites y los agraviados y ahora también lo que estamos viendo es una verdadera tensión entre las democracias liberales y las democracias iliberales ahora en toda esta tormenta perfecta pues se incursiona la llegada de López Obrador y el objetivo del libro es recapturar este momento de su llegada entender las claves de su primer año de gobierno porque el capítulo último habla de la ruta del contagio del primer año de López Obrador pero si se habla del binomio indisoluble entre lo nacional y lo internacional pues no sé si lo dejemos hasta ahí no sé si tenemos un poquito más de tiempo estamos muy bien en tiempo yo creo que es excelente para escuchar los comentarios de Arturo Ponce por favor Arturo te lo agradezco Luis y ante todo primero que nada agradecer a Reina tan amable invitación y tan atentas palabras que ha dicho de mi persona la cual siempre voy a agradecer mucho a Jeriza por esta amable invitación también a ti Luis por esta excelente forma de ir conduciendo esta presentación y obviamente la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por el importante evento que constantemente está llevando a cabo y que ya está teniendo una repercusión nacional y eso es muy importante yo creo que para ir entrando en materia y como bien lo decía Reina en la presentación de este libro que es fundamental para y yo ya lo recomendé sinceramente a mis alumnos de la licenciatura y también del posgrado de AMLO y el mundo yo creo que habría que también ir aunando en lo que dice Reina y con mucha precisión el mundo se ha vuelto cada vez más holístico es decir no es el mundo que nuestros padres vieron no es el mundo aquel de la guerra fría en el que estaba partido en dos digámoslo así en términos ideológicos en términos políticos y económicos en donde no pasaba prácticamente nada ¿a qué me refiero que no pasaba nada? se encargaban los Estados Unidos se encargaba la Unión Soviética de los diferendos entre ellos se focalizaba en algunas partes del planeta estos mismos pensemos en la crisis de los misiles en Cuba pensemos en la guerra de Vietnam pensemos en la guerra de Corea pero México vivía otra realidad vivía una realidad en la cual estaba cobijado por el anillo de seguridad curiosamente de los Estados Unidos y de repente ese anillo de seguridad se acabó y ese anillo de seguridad nos metió en el tobogán de la globalización y en ese tobogán de la globalización es en el que México tuvo que despertar de forma muy brusca por no decir de sopetón tuvo que entender que pertenecía a una comunidad internacional y en la cual había una dinámica propia y que al mismo tiempo le iba a estar exigiendo una mayor participación y no era esa participación glamorosa del México que podía manejarse adecuadamente en los pasillos de Naciones Unidas en los pasillos de la OEA sino que tenía que ser un actor permanentemente activo no solamente del estatus diplomático sino que también tenía que hablar de temas militares tenía que hablar de temas comerciales tenía que hablar de temas de derechos humanos y todos estos elementos poco a poco fueron haciendo una suerte de ir ubicando a México en su justa dimensión vamos por partes primero ser y entender una realidad eres parte de América del Norte y al mismo tiempo eres parte de América Latina y eres parte del Caribe y eres parte de Asia Pacífico perdón y tienes lazos muy importantes de comunicación con Europa Occidental estos elementos que nos van llevando nos van ubicando en la realidad en la que México se tiene que ir ubicando en los últimos años pero la globalización le empieza a costar mucho trabajo a México porque es precisamente si regresamos al periodo de la Guerra Fría en ese periodo en el que no pasaba nada precisamente no nos preparamos para lo que iba a venir en consecuencia y ese es el gran problema ese es el gran reto que seguimos teniendo no estamos del todo preparados y no nos hemos querido preparar como nación para afrontar la globalización en toda su justa dimensión hoy tenemos un reto muy importante y es cómo adaptarnos no solamente a la situación de la pandemia del COVID-19 sino cómo adaptarnos a este reposicionamiento que está teniendo la globalización y en ese proceso de reacomodo decía un importante geopolítico estadounidense Ian Bremmer acerca de la llegada de los populismos porque había un desgaste de la globalización y cómo teníamos que entrar a formar parte en un texto de él que prácticamente casi sale con el texto de Reina él dice algo muy interesante da unos pequeños párrafos en uno de sus libros y él refiere que México va a ganar las elecciones Andrés Manuel López Obrador precisamente porque el modelo en México ha sufrido un desgaste muy fuerte de la globalización porque no pudo identificar adecuadamente las necesidades que tenía el país y a qué me refiero con esas necesidades no había identificado que tenía que desarrollar plenamente su ciencia y su tecnología no se había modernizado el sistema de partidos políticos no se había modernizado eficientemente el sistema de la democracia mexicana y por default no se había modernizado el sistema educativo nacional todos esos elementos al final de cuentas hicieron ebullición y es lo que provoca precisamente que el viejo orden que venía manejando el PRI y posteriormente el PAN y luego la llegada otra vez del PRI a la presidencia provoca esa eclosión al final de cuentas una explosión hacia adentro que hace que lo peor y lo mejor del país se junten y logre salir una nueva propuesta para el país hoy vemos gente muy capaz en la cuarta T que por experiencia académica por experiencia política pero también vemos un reflejo de gente que es cuestionada en los medios de comunicación incluso por sus propios colegas entonces esa suma de intereses me lleva a entender algo que dijera el general Plutarco Elías Calles cuando se creó el PNR en este partido lo que vamos a generar es traer todas las corrientes políticas del país y con ello no va a haber la necesidad de otro partido político porque están representadas en este partido todas las fuerzas políticas que han salido de la revolución mexicana y algo de eso parece que es la cuarta T el sumar expanistas expiristas expirredistas librepensadores intelectuales de todos creo que es un buen esfuerzo creo que es una manera de tratar de entender ese México que busca identificar cuál es su proyecto de emoción el gran problema es cómo ajustarlos en un momento en que la globalización nos está obligando a entender el mundo de otra forma más sectorizado más por bloques de poder y hoy México tiene que entender una orientación que nos va diciendo de alguna forma también Rina muy amablemente dentro de su libro hacia dónde vamos a correr hay un capítulo que me lleva mucho la atención que es el capítulo 9 donde habla de la fractura euroatlántica el asedio multilateralista y la contención geopolítica de Estados Unidos hacia China y ese tal vez es el gran parte de Aguas de México en estos días y me voy a explicar un poquito por qué somos parte del T-MEC somos parte de América del Norte pero hoy una realidad nos está llevando a decir y las vacunas de dónde van a venir va a venir la vacuna de Estados Unidos o va a ser la vacuna europea o va a ser la vacuna que va a venir hecha por el ejército de liberación popular de China es decir cuál es la que vamos a tomar el canciller Ebrard ha dicho claramente la que sea y de hecho ya se han hecho y va a ver México hacer parte de las pruebas de ello pero también los insumos que han estado llegando en los primeros momentos de la emergencia sanitaria vinieron de China es decir México coquetea para los dos lados pero no necesariamente tomando una postura como de repente muy clara estuvimos hace pocas semanas atrás la visita del presidente a la Casa Blanca en una situación inédita completamente controversial para muchos unos diciendo que no era oportuno ir otros que sí a final de cuentas creo que en términos de imagen presidencial salieron bien las cosas en términos de la necesidad de echar a andar el T-Mex salieron bien las cosas pero sigue estando ese halo de y si era el momento oportuno porque están encima de las elecciones en los Estados Unidos lo vamos a ver en los próximos meses si la apuesta presidencial fue la más acertada sobre todo si gana el candidato Biden y se sigue manteniendo los acuerdos a los que se haya llegado en la sala oval de la Casa Blanca eso va a ser muy importante porque vamos a ver una cuestión ahí muy importante hacia dónde va a jalar México cuando ya esté la vacuna y cuando esté la vacuna va a definir claramente el nuevo horizonte de lo que yo quiero llamar así la remasterización de la globalización es decir la globalización 2.0 ¿sí? esa globalización no nos podemos desatender de ella y no nos podemos desatender porque estamos en un proceso de interconexión total hoy el ejemplo más claro es que estamos utilizando una plataforma determinada no quiero decir el nombre de la plataforma pero estamos utilizando una plataforma para poder estar en la cercanía en la lejanía no sé si me explico con ello ¿sí? esto nos está permitiendo estos elementos de la globalización nos están permitiendo estar cercanos estar en tiempo real tratando de compartir con quienes nos vayan a estar viendo con quienes nos están observando una serie de cuestionamientos de hacia dónde vamos y esa realidad es la que nos hace ver que la globalización tarde o temprano va a seguir funcionando y doy un ejemplo y que es muy importante entender a la luz de lo que bien Reina nos está diciendo en estos días Wall Street dio reportes acerca de las mejores empresas en términos de su rendimiento económico y fue lo que todo el mundo ya sabíamos ahí sí lo voy a decir perdón fue Amazon fue Apple o Facebook y ¿y por qué? porque fueron las que nos están permitiendo tener una alta conectividad y no las empresas de streaming como es Netflix por ejemplo por decir otra más ¿sí? esa conectividad que nos ha permitido trabajar pero también quedarnos en casa tratando de disfrutar y distraernos frente a la amenaza que hay allá afuera del virus entonces esa parte es la globalización 2.0 y cómo México va a tener que entrar en ella y eso va a ser muy importante porque para gobiernos como estos la conectividad es una cuestión muy importante la presencia de cada uno de estos hombres como es Donald Trump como es Bolsonaro como es Vladimir Putin como es Boris Yeltsin como cualquier jefe de estado es tratar de mantener la necesidad de estar muy cerca de ya no llamémosle electorado de sus ciudadanos pero al mismo tiempo ese ciudadano se va a volver electorado y hoy tenemos una realidad a pocos meses no solamente son las elecciones en Estados Unidos son las elecciones que se vienen en México para el mediados del próximo año y va a ser un reto total el hecho primero que aunque haya vacuna el próximo año a cuántos mexicanos de los demás de 130 millones que somos a cuántos se les va a poder poner o inocular la vacuna ese es un primer reto el segundo reto cómo se va a llevar a cabo esas elecciones y ese es un asunto que nos tiene que empezar a preocupar a raíz de lo que dice muy bien Rina dice yo me quedé en el primer capítulo bien valdría la pena hacer el el segundo tomo Rina ¿por qué? porque eso nos va a permitir bueno el segundo y el tercer año o sea ¿dónde va? lo acaba de decir el presidente Trump no quiero elecciones porque este se me vayan a infectar los estadounidenses ¿por qué? bueno que va a pasar acá en México y que va a pasar en cualquier otro planeta el lugar del mundo donde se tenga que llevar a cabo la modernización nos va a decir no se preocupen señores podemos crear un software en el cual desde tu casa con una aplicación en tu teléfono inteligente en tu computadora portátil o de escritorio vas a poder votar ¿sí? y cómo se van a transformar ahora los procesos de la confrontación electoral cómo ver a los candidatos ya no lo puedo ver en la cercanía porque no vaya a ser que me vaya a contagiar ¿sí? entonces el resultado es cómo voy a ver la oferta electoral pues la voy a tener que ver en las pantallas de las televisiones en los spots en lo que veamos en las plataformas digitales va a ser un cambio impresionante el que estamos viviendo hay un filósofo de la escuela de Frankfurt que es un coreano que desde muy joven llegó a Alemania y a Ciudadano Alemán es la revelación insisto de la escuela de Frankfurt se llama Bijun Chunghaal y él habla de un concepto que es muy interesante la psicopolítica y este concepto de la psicopolítica habla del gran Big Data todos somos esclavos del Big Data y esa realidad es muy importante que es la que estamos viviendo a raíz de lo que nos pegó con la pandemia pero también de otro elemento que dice Rina en el texto y ese me referiría precisamente en el capítulo quinto y ese capítulo quinto es importante ¿por qué? porque ¿cómo se van a transformar los procesos de identidad en donde ella habla de la extraña cultura la cuestión identitaria y el nacionalismo? ¿hacia dónde vamos en este proceso? yo acabo de mencionar que vamos hacia una segunda etapa de la globalización pero en este detente que estamos en este momento es el momento crucial para identificar quiénes somos frente a la globalización y eso es un elemento fundamental ¿sí? que los estados de repente dejan de pensar porque la globalización es muy importante si hoy yo viajara a Kuala Lumpur y me llevo a mi computadora y por X circunstancias se descompone yo sé que allá puedo comprar una y en ese momento puedo descargar de mi nube toda la información y yo puedo seguir trabajando pero ese no es solamente el problema es cómo yo puedo seguir manteniendo la identidad como mexicano cómo el brasileño puede seguir manteniendo la imagen como brasileño o el estadounidense como estadounidense o el ruso como el ruso hoy tenemos esa gran situación y ese es un asunto muy complejo porque la red la web rompe completamente el estereotipo tradicional de lo que es la soberanía y eso es otro reto es un reto que estos presidentes el presidente de la república pues trata de mantener y seguir influyendo en ello yo lo dejo hasta ahí Reina Luis creo que es un texto que vale la pena podemos comentarlo más pero no me da más el tiempo pero yo los invito a quienes lo compren y que lo compren para que lo reflexionen lo evalúen y lo valoren en la cuestión que estamos viviendo en el país muchísimas gracias Reina muchísimas gracias Luis muchas gracias Arturo muchas gracias por un análisis que nos pone en contexto y que nos plantea futuro escenarios futuros muy interesantes inquietantes también y que ante la luz de la pandemia esta luz destellante pues nos hace por momentos o tener esperanzas o tener temores sí entonces Reina se ha escrito un libro estimulante en muchos sentidos estimulante para la reflexión política para plantearnos o replantearnos nuestra posición en el momento actual de este país un libro que además estimula intelectualmente tu visión global y la manera en que lo planteas como vemos en los comentarios de Arturo nos lleva incluso a mirarnos en las reflexiones de pensadores como el coreano Bin Chul Han en fin muchas gracias a ambos es una tristeza no poder estar presencial en la feria de libro universitario de Pachuca porque los chicos suelen ser muy 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 participativos y hubiera sido delicioso la cantidad de preguntas de inquietudes que los jóvenes sin duda hubieran planteado y creo que te hubiera gustado mucho Reina también Arturo porque además ellos disparan para todos lados la energía de los jóvenes siempre es estimulante también muchas gracias a ambos tenemos que terminar estamos en tiempo y bueno nada más les recuerdo que este libro por si necesitaban algún estímulo más para quienes quieran leerlo el prólogo es de Leonardo Curcio Leonardo Curcio quien además gentilmente asistió a la feria del libro del Palacio de Minería a presentarlo a presentar el libro junto con otros presentadores de excelentísimo nivel bueno él escribió este prólogo recuerden que el libro lo pueden comprar en línea en las tiendas virtuales librerías virtuales está Cadabra está Buscalibros está por supuesto Amazon pero las grandes librerías el sótano Gandhi este en el en el occidente otras librerías en el sur otras librerías en fin por muchos lados está está a la venta si quieren ir a las librerías que están abriendo poco a poco y con todas las medidas de seguridad también dénse dénse una vuelta este y créanme que es un gran libro escrito por alguien con una trayectoria importantísima muchas gracias muchas gracias a los internacionalistas que presentaron este libro Arturo Arturo Ponce y a Rina Rina Musali muchas gracias a los dos y gracias a la feria y tenemos que despedirnos a nombre de Gediza les agradezco a los que hayan presenciado a los que estén presenciando este video muchas gracias a ambos y hasta luego gracias